Dos hombres y una mujer fueron detenidos por elementos ministeriales luego de que una ciudadana reportara que se encontraban vendiendo sustancias tóxicas. El subprocurador de justicia en la región, Armando Amaro Vallejo, señaló que mientras los elementos de policía ministerial se encontraban realizando operativo en el municipio de Uriangato, cuando una ciudadana se acercó para informarles que en las inmediaciones de la colonia deportiva se encontraban unas personas vendiendo sustancias tóxicas, por lo que los elementos se dirigieron hacia el lugar reportado, encontrando a varias personas, las cuales, al ver la presencia de los elementos, se subieron a una motocicleta para huir del lugar, dándoles alcance metros más adelante, para comenzar a revisarlos, identificándolos como César Altamirano Díaz, de 28 años de edad, Francisco Valcázar Gómez, de 19, y Virginia Silva Ramírez, de 40 años, a los que se les encontraron 140 envoltorios con al parecer piedra base. Se les encontró a quien dijo llamarse César Altamirano, un total de 20 pequeños envoltorios, que en su interior contenía un material blanco cristalino con las características de la droga conocida como piedra base. A Francisco Valcázar se le encontraron 21 pequeños envoltorios con la misma sustancia, mientras que a la mujer que dijo llamarse Virginia Silva Ramírez, de 40 años de edad, se le encontró en su poder 100 pequeños envoltorios, también con la misma sustancia. Se les aseguraron cantidad en efectivo alrededor de 400 pesos, así como teléfono celular y chips, por lo cual quedaron a disposición del Ministerio Público. Para Vianoticias, Mari González.